¿Qué es el Instituto de Oncología? Volviendo al Instituto de Roffo, se ha acercado, por ejemplo, Milo Lockett y otros artistas para pintar a nuevo la sala de espera. Gratis. Artistas como Milo Lockett que pintaron gratis. Pero además hay una buena noticia en la lucha contra el cáncer. Un nuevo protocolo que se está aplicando en la Universidad de Roffo, que suma dos drogas conocidas, más quimioterapia, en ciertos casos de cáncer de mama, ha mostrado ser muy efectivo. Prolonga la cantidad y calidad de vida del paciente. Así que tenemos dos buenas noticias. Artistas que van gratis a que la sala de espera sea mejor. Y un avance científico. Todo en nuestro querido Instituto Roffo. Una de cada ocho mujeres vamos a tener un cáncer de mama durante nuestra vida. No podemos hablar de prevención si podemos hablar de detección precoz, con una mamografía o una ecografía anual. Si vos tenés una enfermedad con un tumor menor de un centímetro y sin compromiso en la axila, o sea que los ganglios no están enfermos, la posibilidad de curación es mayor del 95%. Es por eso que alentamos a todas las mujeres que vayan a hacer un examen para poder lograr una detección precoz. ¿Cuáles son los últimos avances en los tratamientos? Depende del subgrupo que estemos hablando. Hoy por hoy tratamos de focalizar todo en lo que se llama terapia blanco dirigida. Es decir, para la enfermedad GER2 negativa, estamos yendo ahora, si tienen receptores a las hormonas, por unas moléculas que se llaman inibades de quinaza de ciclo. Si tenemos enfermedad GER2 positiva, para unos anticuerpos específicos, anti-GER2, que se llaman trastuzumab y pertuzumab. Y si hablamos de la enfermedad triple negativa, para algo que se llama inmunoterapia. Todo con nombres muy difíciles, pero la idea es bloquear un proceso específico en la célula tumoral de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene la paciente. Por eso no es una sola enfermedad, sino un grupo de enfermedades. Cuando nos invitaron desde el hospital a participar, en esta semana donde empieza la campaña y se sigue con una campaña que empezamos el año pasado en octubre, nos sumamos para colaborar con este mural para la sala de espera, donde todos los días hay más de 100 consultas. Y entonces, bueno, nos juntamos con Manuel para pensar no tanto en el mural, sino en el color, como para que el color conviva con el espacio. El objetivo es llevarle un poco alegría a la gente que está esperando. La idea es que estén esperanzados, que tengan fe, que puedan, que todos juntos podemos. Bueno, gracias a los artistas, gracias también. Es un protocolo, el que es la combinación de dos drogas más quimioterapia para ciertos tipos de cáncer, no es para todo, para cáncer de mama. Han mostrado que prolonga la cantidad y calidad de vida de los pacientes. Y es un protocolo que se está aplicando en un hospital público, en un instituto público como el ROFO, al que tenemos que ayudar, tenemos que estar atentos, no recurrir a él solamente cuando lo necesitamos. Lo mismo que sucede con el Garraham, con otras queridas instituciones, tenemos que acercarnos tal cual como ha hecho Milo Lockett y todos estos artistas. Si sabes pintar, sabes pintar. Si tenés algo para ayudar y donar, lo podés hacer, porque aquí salvan vidas. Queremos mucho, mucho, mucho al Instituto ROFO.